No estés pensando lo que ha pasado No estés llorando si yo no estoy Y si alguna vez fallé nunca te olvides de mí Mucho menos de este amor Estuvo mal lo que yo hice Perdóname por favor Perdóname por no ser el chico al que tú soñabas Perdón si te fallé cuando estabas enamorada Por dejar que la llama de nuestro amor se apagar Y permitir que otra chica en mi corazón habitara Perdón mi amor si una vez te fallé No pude evitarlo pero yo me enamoré Te causé un gran dolor al dañar la relación Y aunque no estás conmigo estarás en mi corazón Tampoco te diré los detalles de tantos momentos que pasé con ella Te dije la verdad después de una y tantas botellas Me olvidé lo que hicimos en la intimidad Ya me te quise la verdad No quiero verte llorando porque eso me va a matar Extraño todo de ti Extraño tus fotografías Las que me etiquetabas y cosas lindas ponías Me bloqueaste del whatsapp Me eliminaste de tu vida Ahora llegó otra chica que hizo lo que tú no hacías Pero no te encuentres sola y que te invada la alegría Y no olvides aquel momento en el que yo te hice mía Y por poco nos encuentran por cierto era tu tía Cuando lo hacíamos me decías que jamás me olvidarías Llorame Hasta del fake me eliminaste Hice mil llamadas y ninguna contestaste Llamé para explicarte todo lo que escuchaste Y me dijeron tus amigas que por fin ya me olvidaste Me vieron desconsolada y por mi culpa tú lloraste Y las cartas que te di todas esas las quemaste Y mis osos de peluche a la mierda los mandaste Perdón no te comprendo por todo lo que pasaste No estés pensando lo que ha pasado No estés llorando si yo no estoy Si alguna vez fallé nunca te olvides de mí Mucho menos de este amor Estuvo mal lo que yo hice Perdóname por favor No te serví como un novio Mucho menos de un amigo Perdóname mi amor Si hoy no estoy contigo Lo sé que fue un error Al formar algo conmigo Espero que hagas con él Lo que no hiciste conmigo Dijiste palabras bonitas Que en algún momento llegaron en mi corazón No olvido todas esas noches mi amor Cuando te entregabas con mucha pasión Te quiero Te quiero Enamorarte fue mi error Y la sonrisa que tenía Se convirtió en dolor Tino y Omar No sé la nota musical David Marco Desde nuestra propia estación musical Sé que todo esto va a volverme a pasar Me volveré a equivocar Me volverán a romper el corazón Me voy a volver a enamorar Y me volveré a mentir Pero ya no contigo Lo siento mucho Y te deseo lo mejor Alexander ¡Suscríbete al canal!